Ya un recuro que amanecemos, mi cerveza nos tomamos Allá en Sarazán yo, compa y Alexis, compa Nela nos barrandeamos También con el compa y burro, y tu compa y Freddy Ramos Y tu compa y Freddy Ramos, y tu compa y el panela también va a estar en el burro Tenemos wiki y cerveza, y al igual al mundo de monstruos y al monstruos Los rencos pueden llegar, en la mañana con culetas o con garrotes Diego no voy a esperar, a meterlo en el río ¡Ajá! 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 ¡Ajá!